En la clase de hoy vamos a ver el primero de los sistemas económicos, la economía de mercado, que se remonta a los estudios de Adam Smith en 1776. Adam Smith estableció que si todo el mundo se comportaba de una manera egoísta, aparecería una mano invisible, el mercado, que al final llevaría al bienestar de todo el mundo. Es decir, para Adam Smith la mano invisible era el propio mercado, que lo que al final utilizaba las señales de los precios para guiar a todas las empresas para que supieran qué es lo que deberían producir. Yo sé que ahora tú estás diciendo uy Javi, esto de la mano invisible a mí no me queda claro. Explícamelo. Bueno, pues para ponernos en situación, imagínate que estamos en un pueblo y que hay dos panaderías y entre las dos producen 300 barras de pan, pero día tras día vienen clientes que quieren 700 barras. Entonces, obviamente ahí las empresas se encuentran con un poder, que es como hay cola para comprar sus productos, pueden subir los precios. Es decir, los panaderos tienen claro que si suben el precio de la barra de pan, como tienen cola habrá gente dispuesta a pagar más y por lo tanto pues los panaderos acabarán ganando más dinero. Imagina que lo contrario pasa en una pastelería. La pastelería del pueblo produce todos los días 100 pasteles y sin embargo día tras día solo le compran 50 o 60. El pastelero se da cuenta que si lo que quiere es seguir vendiendo tiene que bajar los precios, porque si no al final va a tirar mercancía. En esta situación los precios están mandando una señal al mercado. Es decir, puesto que el pan escasea está subiendo de precio y eso le está indicando a todo el mundo que ahí hay beneficios. Bueno, habrá otra gente del pueblo que pueda decir, oye, estos panaderos se están forrando, están vendiendo el pan carísimo y aún así tienen cola, voy a montar yo una panadería. Con la pastelería pasa lo contrario, el precio está bajando y eso está mandando una señal de que no es rentable. El pastelero está perdiendo dinero. Sería mucho más inteligente si primero bajara su producción y luego podría decir, bueno, voy a montar otro negocio. Sería inteligente si montara una panadería en este caso. Estos ejemplos los vemos a gran escala en el mundo real. No hace falta irse a un pueblo pequeño. Imagínate lo que pasó con el COVID-19. Con el COVID-19 de repente todos teníamos necesidad de llevar mascarilla y durante mucho tiempo hubo escasez. Solo teníamos la quirúrgica, que además es un poquito fea. ¿Qué les ocurrió? Que a partir de ahí las empresas dijeron, aquí hay negocio. Yo puedo empezar a vender mascarillas y bastante caras. Y todas las empresas de moda, las que no son de moda, empezaron a vender mascarillas de todo tipo a un precio que no está nada mal y empezaron a ganar beneficios. Lo contrario pasó, por ejemplo, con el mercado de la vivienda durante la crisis del año 2009. En ese momento, como la gente estaba desempleada, nadie compraba viviendas y los precios de la vivienda empezaron a bajar. Eso fue una señal que se mandó al mercado, en el que le dijeron a los constructores, oye, no producés viviendas porque las vais a vender baratísimas y no vais a ganar apenas dinero. Fíjate que aquí en ningún momento hay ningún ser superior que haya dicho, oye, tenéis que producir más barras de pan y tenéis que hacer más mascarillas. Ni tampoco le ha dicho, oye, deja de hacer pasteles o deja de producir viviendas. No, aquí es el mercado el que manda las señales. Lo que decía Ann Smith es que todos teníamos que ser egoístas. Entonces, fíjate en el esquema. Lo primero, si todos somos egoístas, las familias solamente querrán satisfacer más necesidades. Es decir, si no les interesan los pasteles, no lo comprarán. Y no van a decir, ay, pobrecito, el pastelero que no vende. No, simplemente dirán, oye, no queremos los pasteles, no los compramos. Igualmente, las empresas también serán egoístas. Y si ven que un bien escasea, que hay cola para comprarlo, lo que harán subir sus precios. No pensarán, ay, pobrecito, los clientes que le estamos cobrando más. No, ellos dirán, queremos ganar más beneficios. Para Ann Smith, este egoísmo es muy positivo para la sociedad. En aquellos mercados donde hay una gran abundancia, como hemos dicho, en la pastelería, los precios bajarán. Y eso será la señal que se le mandará al mercado que le dirán, oye, no montéis pastelerías, que esto es una ruina. Lo contrario pasa con la panadería. Como hay escasez, los precios suben y eso será la señal que se le manda al mercado, que le están diciendo, oye, que los panaderos están vendiendo el pan carísimo y se están forrando. Vamos a montar panaderías. Este egoísmo es el que nos lleva al bienestar general, en el que, por un lado, las familias han conseguido que las empresas produzcan los bienes que desean, en este caso, barras de pan, y en donde las empresas han conseguido beneficios, que también es lo que quieren. Así que, como diría Miguel, pues todos contentos, ¿no? Bueno, pues todos, todos, no. Pero eso es otra historia para la siguiente clase. Gracias. 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 Gracias.